Bueno, hola a todos y bienvenidos una vez más a The Wonderful World. Bueno, hoy os voy a enseñar un animal nuevo, un animal que está en una zona un poquito diferente, que por ejemplo los turistas no pueden ver. Aquí estoy andando por, digamos, lo que se llama composta principal, porque allí, al final de ese camino, es donde se tira la composta, que la composta básicamente son los restos, y aquí vais a ver unos animales con los que voy a intentar estar no mucho tiempo, para no estresarlos, porque son bastante... bueno, ahora lo vais a ver. Ya estoy llegando, vais a empezar a oírlos en breve. Esta es una de las zonas de cuarentena, digamos, cuarentena porque han llegado hace poco, y entonces pues para que no contagien enfermedades a otros animales, pues hay que tenerlos separados. Mirad. Son animales muy listos, los monos capuchinos, en concreto. Estos están humanizados a tope. Y de hecho se acercan a mí, sacan las manos, piden cosas, piden comida, porque saben que se les da. Voy a intentar ponerme así para que lo podáis ver. Y bueno, estos animales en general, os voy a hacer aquí su descripción, a ellos se les han dado peces como enriquecimiento, y los pescan bastante bien, son muy listos, ambos, los dos. Y en vida salvaje son capaces de vivir en grupos de hasta más de 20, lo cual son para un mono un número normal, más o menos. Como os digo, son muy listos, son capaces de comer prácticamente de todo, insectos, frutas, pequeños vertebrados, reptiles, prácticamente de todo. Y de ellos se alimentan, por ejemplo, el águila arpía principalmente, que es una águila de aquí muy buena cazando. Los ocelotes, nuestros queridos ocelotes, las... Voy a poner un sitio donde se vean un poquito mejor, porque aquí como se me sube encima el tío... Aquí, aquí le vais a ver perfecto. Los ocelotes, las águilas arpías... Bueno, por cierto, estos animales probablemente sean liberados en no demasiado tiempo, así que por eso estoy aprovechando para grabar ahora, ¿no? Dicho esto, tiene una costumbre muy curiosa entre sus grupos, que es que, por ejemplo, se dan baños de cebolla, en las que cogen una cebolla y se restriegan unos a otros con cebolla para... Por otro lado, pues también son muy vulnerables a ciertos parásitos, entonces, de esta forma, como que tienen cuidado de no contagiarse, ¿no? De no coger estos parásitos. En cuanto a su distribución en los grupos, ellos viven aproximadamente varios machos, pero sobre todo hembras, y viven aproximadamente los machos entre 20 meses y 11 años, como muchos, o sea, fijaos qué pedazo de horquilla, con su grupo familiar, hasta que salen a buscar otro grupo donde conseguir hembras, ¿no? En las manadas, normalmente, hay un macho, que es el macho alfa, que es el que, con poligamia, digamos, es el que fecunda a todas las hembras. De media, un macho alfa suele aguantar unos 17 años como macho alfa. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo tiene sexo con hembras, digamos, que ha cogido, ¿no? Que ha conocido ahí, sino que también tiene sexo con sus hijas y con sus nietas, y eso produce que estos animales sean generalmente muy endogámicos. Por daros un datito así curioso, su principal causa de muerte son las batallas macho contra macho, y para ello, en muchos casos, grupos cercanos se alían para repeler a los machos que llegan itinerantes y que quieren conquistar, digamos, la manada, ¿no? Para tener su harén o su casa también. Y bueno, se alían entre ellos, es la primera causa de muerte, la segunda sería la caza furtiva. ¿Y por qué hay mucha caza furtiva de estos animales? Bueno, pues principalmente porque se suelen utilizar como mascotas o como exhibición, ¿no? Es el mono Marcel de Friends. ¿Recordáis al mono Marcel? Pues es como ese de allí, ¿eh? ¿Veis? Clavadito, clavadito al de allí. Y se pueden tener como mascotas. Es una mascota muy peligrosa, pero se calcula que en los sitios donde están legales, creo que en Ecuador no es legal, pero hay en algunos en los que sí, se puede conseguir por 400 dólares, lo cual es relativamente barato para tener un animal de estas características. Este animal ahora mismo no está en peligro de muerte, por suerte para él... Digo, en peligro de muerte, me cago en la leche. En peligro de extinción. Pero como os digo, va bajando siempre. Prácticamente no hay casi ningún animal que os pueda decir que cada vez son más. Pero bueno, no están en peligro de extinción ahora mismo. Están en categoría de... Creo que es casi amenazado, amenazado, algo así. No me acuerdo ahora. Pero no llega vulnerable. Está en la anterior a vulnerable, ¿no? Voy a intentar ponerlos por aquí la escala, ¿no? De la UIUCN, de amenazas. Y así veis a cuál me refiero. Ahí se está moviendo algo, porque por aquí los monos libres están todo el rato dando vueltas a ver si tengo algo de comida, por ejemplo, o lo que sea, y me la roban, básicamente. Principalmente los monos libres de aquí son monos ardilla. Y estos en concreto de aquí, fijaos. Tío, unos colmillos que te cagas, te pegan un bocabito y te destrozan. Voy a poneros ahora un poquito para que le veáis a él y no veáis mi carezo, ¿vale? Le veis al tío... Estos monos sí que son tan listos los cabrones que algunos ven la cámara y se van y otros ven la cámara y vienen. Pobrecillo, la verdad que me da mucha pena ver a unos monos tan activos y tan listos. Estos monos son los denominados monos más inteligentes de toda América del Sur y Centroamérica. Por ahí es donde viven. Estos no están en África, solo están en América del Sur y en Centroamérica. Y de hecho, en la parte norte de América del Sur. No llegan a Argentina, por ejemplo. Tampoco hay selvas para ellos. Dan mucha pena, lo que os digo, aquí metidos. Fijaos qué preciosidad, ¿eh? Es que son animales muy bonitos. Son capuchinos, pero... A pesar de que yo no soy un experto en capuchino, son diferentes especies de capuchino. Creo que este es un cari blanco y el otro no lo sé muy bien. Sé que no es un cari blanco porque nada más que hay que verle la cara, ¿no? Voy a intentar sacárosle. Es más tímido, se suele ir a donde no estoy yo. Fijaos. Este quiere el foco de atención. Miradle. Y este de aquí, fijaos. Qué preciosidad y qué pena que esté encarcelado. Ahí, mira. Voy a poder enseñaros quizá al mono ardilla. Porque le acabo de ver. Ahí. Fijaos aquí lo que tengo. Me está intentando este dar la mano. Me estaba intentando coger. Si no me despisto, me agarra el brazo. Perdón. Si no me despisto, no. Si me despisto. Bueno, ya dicho esto, voy a dejarlos porque ya os he contado un poco lo más importante. Os voy a poner, voy a intentar pedir el vídeo en el que pescan para que los veáis. Y después de eso, pues, voy a enseñaros ahora la composta, ¿no? El sitio donde os digo que se tiran todos los desechos que se limpian de la comida en general que se les da cada día a los animales. Perdonad, ¿eh? Perdonad, ¿eh? Perdonad, sé que a veces me quedo ahí parado, que me trabo, pero es que claro, tengo que mirar al suelo porque si no me puedo meter en un ostión. Como veis, está riendo dos meses. Y bueno, pues lo entenderé, pero prefiero no dármelo, ¿no? Entonces, mira, esto es la composta. Fijaos la de basura que se genera. También aquí bajan los monos ardillas. Fijaos la de basura que se genera. Lo sé, sé lo que estáis pensando. Qué monos más preciosos, qué bonitos. Encima son muy mansos, se me acercan siempre. Pero su vídeo no va a ser hoy, va a ser el siguiente de vídeos que haga probablemente. Fijaos qué curiosos. ¿Os acordáis que os conté que Johan mataba a unos monitos pequeños? Pues estos eran los monos ardillas. Y dicho esto, voy a destruir el vídeo. Les ve a ellos. Pero los cabrones se han subido para arriba. Entonces, pues, no puedo. Se han subido en el peor momento, los hijos de puta. ¿Dónde estáis, cabronazos? Si es que son muy listos, son muy listos los monos, de verdad. O sea, quieres grabarles, justo dices, oh, que toma, esto va a ser la hostia. Y se van. Y te grabas tú a ti solo, haciendo el parguela, buscando un mono que no estalla. Bueno, que espero que os haya gustado el vídeo. Que deis vuestro like, que me gusta, comentarios, suscribir, campanita, todo esto. Encima, te caen cosas encima. Un día me cayó un pedazo de tronco, a nada, que digo, si me llega a caer encima me mata. Estos hijos de puta. Yo no sé si lo hacen a posta, si te lo tiran encima. O si, o si es que, bueno, están pasando por ahí, se cae y casi te da, pero de casualidad. O es que lo hacen a posta, pero bueno. Yo os los enseñaré, los monos ardilla. Estos son los carroñeros del centro. Siempre están intentando pillar cosas. La comida de los tapires, ese tipo de cosas. Así que nada, hoy capuchinos. Espero que os haya gustado. Cualquier pregunta que tengáis, me la dejáis en la caja de comentarios. Nos vemos. Muchas gracias.